The number you have dialed is not available at present Please leave your message after the beep Ni lo alto ni lo más profundo puede separarte de lo que él tiene pa' ti Hace tiempo no te veo, pero si te sientes débil Dios te sube la estamina No me pasas la página, yo te seco las lágrimas Si acaso te sientes sola donde quiera que tú estés nunca te olvides que No se duerme el que te cuida, vuela cuando cambia el clima Siempre tiene una alternativa y nada que lo describa Todo lo sabe, sana tu herida Hoy se termina lo que te lastima Porque no se duerme el que te cuida, vuela cuando cambia el clima Siempre te doy una alternativa y nada que lo describa Todo lo sabe, sana tu herida Hoy se termina lo que lastima Nunca está de siesta, está en todas las partes como billboard y no le molesta Cuando pedimos respuesta, por más que sea alta la cuesta Yo sé que esto cuesta, pero su propósito hermoso como poder ver una cuesta Ahora siempre ando de fiesta, poder manifiesta y se siente su mover Si tienes fe, todo es posible que algún día me voy a entender Te cuida hoy, voy a regalar identidad pa' que no seas como un ventán Desde que yo lo acepté, te digo me va muy bien Ahora mi vida top-down Ahora con eso contra mi dimacian Yo sé que tal vez no puedas entender Que la lluvia es necesaria para florecer El clima cambia, pero él no cambia Padre que ama te corrige mientras andas Aprende mientras caminas Vuela como en lo oscuro te ilumina El humano corre y abandona Pero Dios lo que comienza lo termina Sé que esto vio lo que pasó Pero su amor lo sanará No sé, duerme el que te cuida Vuela cuando cambia el clima Siempre tiene una alternativa Ni nada que lo describa Todo lo sabe, sana tu herida Hoy se termina lo que te lastima Porque no sé, duerme el que te cuida Vuela cuando cambia el clima Siempre te da una alternativa No hay nada que lo describa Todo lo sabe, sana tu herida Hoy se termina lo que lastima Ni lo alto, ni lo más profundo Puede separarte de lo que él tiene pa' ti Hace tiempo no te veo Pero si te sientes débil Dios te sube la estamina Longo pa' hacer la página Yo te seco las lágrimas Si acaso te sientes sola donde quiera que tú estés Nunca te olvides que Soche, bebé, te cuida no hay nada No me acabes de ir mamá Siempre te ocurra el que lo describa Che me ta que no es mi papá No puedo sana beber Sana tu herida Hoy se termina en la mano No te la tiene mamá